Mientras lo remolcaban, un costoso error de cálculo hundió el tren de aterrizaje principal derecho de un Boeing 737-700 de Copa Airlines, en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María de San José de Costa Rica. El incidente ocurrió en la mañana del jueves 4 de junio de 2020. A causa del hundimiento, el motor derecho tocó la superficie, lo que originó daños al mismo, los cuales se repararán y pagarán por el seguro. Esta aeronave se encontraba en Costa Rica, en los hangares de Copesa. Para mantenimiento de rutina, estaba siendo remolcada para realizar un vuelo de prueba, por lo cual no llevaba pasajeros. La aeronave Boeing 737-700 de Copa Airlines tiene matrícula Hotel Papa 1374, que posee una edad de 20 años con 4 meses. La aeronave Boeing 737-700 de Copa Airlines, en el sector regional Juan de San José de Costa Rica. La aeronave Boeing 737-700 de Copa Airlines La aeronave Boeing 877-700 de Copa Airlines, en el campo central de la aeronave Boeing 877-700 de Copa Airlines tiene matrícula Hotel Papa 1578, que posee una embarcada en la低aux de la aeronave Boeing 845, que posee una La aeronave Boeing 737-800 de los cuales se sume al, tendrá un parámetro de una aeronave Boeing 747- Pearl De la aeronave Boeing 737-2001 de Marien. Gracias por ver el video.